Organizaciones civiles, académicas y estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán participaron en la sexta jornada cívica sobre la utilidad social del derecho de acceso a la información, herramienta para garantizar un ambiente sano, espacio en el que compartieron experiencias y analizaron la importancia de la transparencia en proyectos relacionados al medio ambiente. ¿Por qué es importante? Porque acceder a la información nos permite saber cuánto se invierte en la conservación del medio ambiente, cuánto se invierte en la reducción de gases contaminantes, cuánto se invierte o qué proyectos se hacen también en deterioro de nuestro medio ambiente. Es básicamente lo que te permite las solicitudes de acceso a la información. Entonces creo que es también responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos, si estamos interesados en ciertos temas, acceder a la información a través de sus solicitudes. Rocío González Higuera destacó la importancia de que los ciudadanos exijan los pormenores de los proyectos sustentables que desarrollan en sus comunidades. En su turno, Renan Solís Sánchez, abogado general de la UADE, resaltó que durante esta jornada los estudiantes de la Facultad de Derecho conocerán el procedimiento para otorgar permisos y las dependencias encargadas de estos temas, además de las sanciones a las empresas que no cumplan con la ley. El conocer, el poder identificar qué es lo que se está haciendo y finalmente quien solicite información se convierte en una especie de auditor. Durante esta jornada se desarrollarán mesas de trabajo, taller de sensibilización, módulos de asesorías permanentes y panel de experiencia con organizaciones civiles que trabajan en temas ambientales, derecho a la consulta y derecho de acceso a la información. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.